¿Qué? ¿Tantas monedas? Ahora está lloviendo sangre ¿Qué significa esto Pou? ¿Esas son drogas? ¡No! Yo no quiero un Pou reggaetonero Me descargué dos Pous con mods Este Pou de acá se llama Pou Pokémon Pero cuando vean este Mejor ni se los cuento Hay demasiadas personas viendo mis videos y no están suscritas Así que suscríbete y activa la campana bebecito Y si no me sigues en Instagram te juro que yo me voy a morir Amigos creo que me engañaron Aquí yo no veo ni un solo mod Yo lo veo exactamente todo muy muy igual La única diferencia que encontré es que aquí arriba hay un Pou con sombrero Según yo creo que es un acosador Ey tranquilízate acosador Ya conozco mis derechos Ya escuché la canción del canal 4 Ya todos sabemos que cosa tenemos que hacer cuando conseguimos un nuevo Pou Eso ya es cultura general Anoten Un Pou por defecto siempre viene sucio Entonces Tienes que bañarlo en sangre Todos los Pous vienen de Gohuan Y no se que diablos le dan de comer ahí Pero siempre llegan muy hambrientos Pou come absolutamente todo a menos que sea comida sana amigos De vez en cuando dale de comer huevos A Pou le encanta Vamos Pou no me dejes mal Ni con mod se puede hacer que Pou coma sano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Nunca me dijiste que abrieron un nuevo mall en Lazy Town Eres el peor hijo del mundo ¿Recuerdas que cuando naciste me dijiste que te gustaba mucho Pokémon? Creo que encontré las playeras perfectas para ti Olvida todo lo que dije Pou No tenemos dinero Te dije que no teníamos que exagerar en gastos Tu caramelo en Navidad malogró toda la economía ¿Qué? ¿Has conseguido 8, 8, 8, 8 monedas? Nadie me dijo que estaba en fábrica de sueños Estoy muy contento Nunca más volveremos a sufrir pobreza Pou A partir de ahora somos gente de la realeza ¿Quieres un iPhone? Lo tienes ¿Quieres ropa nueva? La tienes ¿Quieres una operación? La tienes ¿Cómo me hubiese gustado tener lo que tú tienes hijo? Cuando yo tenía tu edad Yo jugaba con los estropajos ¿Entonces quieres un polo de Pokémon? Lo tienes ¿Qué es esto? Uf, no manches ¿En serio se pueden comprar alas en Minecraft? ¿En Pou? Disculpen Pou necesita ser adulto para llevar esto ¿Espera que Pou crezca o usa una poción de adulto ahora? ¿Un millonario nunca espera, tonto? Nada puede detener este sueño que es tan real Esto jamás lo haría con mi Pou original Pero tú eres solo un juguete Y yo soy Soy Luna Esto que hay en mi interior es mágico ¿Por qué? Jesús, María y José Quizás ya no tenemos marcha atrás Pero tenemos alas Y con esas alas podemos volar Lo que dije no tuvo nada de sentido olvidarlo Hoy no te mueres de cansancio Hoy día vamos a jugar, ¿está bien? Ya me está entrando un poquito de miedo sobre qué va a pasar ¿Listos todos para el juego de siempre? Vamos Nah Así definitivamente va a ser mucho más fácil Literalmente estamos usando hacks Tranquilos Esta puede ser nuestra oportunidad de llegar súper lejos Me da mucha ternura ver cómo el creador del juego puso Pokémon en el fondo Atención, ya estamos pasando el subsuelo Chamax, ¿puede que esto esté fácil? Pero aún así va a tardar esto mil años ¿En serio quieren quedarse a verlo todo? Púdranse todos ¡Eso! ¡Sonríe! ¡Vamos, Pou! ¡Este es tu momento! ¡Tienes que disfrutarlo! ¡Es tu momento y nadie más! Nunca se olviden de regar sus plantas, amigos No sean asquerosos Me pregunto si por fin podremos cambiar la mascota de Pou A ver, ¿hay hamster, conejito, cerdito, mono, gatito y cachorro? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Esto ya superó a Fettuccini Y para finalizar Como tengo todo el dinero del mundo ¿Por qué diablos no podría tener un Galaxy S3? ¿Por qué no? Chamax, según leí en la descripción de este Pou Nos va a traumar Estamos avisados todos, ¿está bien? Yo no quiero leer comentarios que digan Me destruiste la infancia No quiero vivir más Queridos suscriptores Prepárense para el impacto Buenos días, Pou No voy a reír No voy a reír Buenos días, señor Pou Si el jabón ya es así No me imagino cómo va a ser la ducha Tranquilo, Pou Puedes confiar en mí Soy tu papá ¿Qué significa esto, Pou? ¿Te volviste reguetonero? ¿Te digo algo? Las drogas no te hacen ver cool ¿Saben cómo te hacen ver? Como un hombre tonto Siempre fui un padre muy comprensivo, Pou Pero esta vez No me dejas opción Tendré que llamar A la niñera SOS Sean todos bienvenidos al capítulo de hoy Hoy tenemos a este muchacho que cree que es cool porque fuma A partir de hoy va a ser transgénero Digo, vamos a transformarlo Primero que todo esencial Tienes que alimentarte bien Ante una buena alimentación No hay desesperación Perdóname por tan mala rima ¿Y luego de eso puedes comerte un postre? Espera, no ¡Postre no! ¡Postre no! ¡Postre no! ¿Sabes cuál es la mejor distracción para todo esto? Los juegos Y no me refiero a los juegos de Playstation Basta Tienes una gran cantidad de juegos aquí, bro ¿Por qué nunca los usaste? Por ejemplo, este que se ve divertido ¡Claro que sí! ¿Acaso no es más divertido que fumarte un troncho? Pousito, baja la velocidad No quieres matar a la doctora SOS, ¿o sí? Amigos televidentes En estos momentos me encuentro afuera del cuarto de urgencias Porque hemos recibido informes del aparatoso accidente automovilístico En estos momentos está llegando la ambulancia Vénganse por acá Vénganse por acá ¿Crees que lo que hiciste fue gracioso? Acabas de matar a la mejor niñera del mundo ¿Y te compras un auto? ¿Me puedes decir por qué tienes a Bob Marley de fondo? Aparte de ser drogadicto eres poser Seguiremos al pie de la letra lo que dijo la doctora, ¿está bien? Necesitas jugar Pero también necesitas energía Esto definitivamente no es lo que esperaba Compramos un poco de salud Quema grasas, ¿por qué no? Y esto que no sé qué es Aún recuerdo su sonrisa Su manera de hablar Era el amor de mi vida, Poe ¿Por qué hasta la ropa tiene marihuana, amigos? Bah, malazo Ya estás listo Vamos a jugar unos juegos Ay, Dios mío No sé por qué, amigos Pero siento que tengo un poquito de ventaja ¿No lo creen? Oh, Dios mío Voy a ser el rey de este juego Y así es como Poe superó Su adicción a las drogas Las drogas son malas, ¿está bien? Deja las drogas Y mejor Pon código Lechiman en la tienda de Poe Ya sabes, suscríbete si me amas Y ya sabes que en mi Instagram Yo te esperaré Aunque hoy ¡Aunque hoy yo sienta bien! ¡Aunque hoy yo sienta bien!